...y se puede ganar... ...y se puede ganar... ...a vez anterior... ...a la defensa del crálogo... ...a la del pato... ...hasta en la deuda... Carlos Puján, llenamiento en 4 a 0, la ventaja de la noche dentro del equipo de Víquez, seguimos tenis. Es por supuesto el tenis que está saltando en largo, aquí nos acuerden en la defensa. Eso también se refiere a otras veces que os damos, en la línea defensiva de Víquez Casillas. ique, Varii needed tooice, inaudible, Iniesta le g refería a 그러 tidy. No, 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 no. Impresionante el ataque del equipo de Rafa Nadal Cuidado que aquí se entiende entre las contras El equipo de Ike pueden ser Pueden ser Tremendas Y han solicitado Han solicitado cambio Han solicitado cambio el equipo de El equipo de Ike Casillas Se van a retirar El equipo de Ike Casillas Se van a retirar Sigue aplicando el equipo de Rafa Nadal Abasca de Ucuyama Otra derecha Se marcha con la brava del lugar León de la plaza Máquenle puertas Vamos a todos Y para tirar a general Largo para Raúl Largo para Raúl Intercepto de fiesta Que el seguro es una migración Para la detrás Vamos a buscar a Raúl Abasca de una para Raúl Junta y cierta Y el cofre de Sergio Pablo Pucca Bucca Bucca El jugo de Ike Pucca Máquenle puertas Que el jugo de Ike E iba para dentro El Ucuyama Abasca de dos Allá se acabó El jugo de Ike Baño Pabalza Aferno Aferno Tremendas Fuego a Fuego a ¡Ah! ¡Qué bebe la rosa con la strada! La salón de extremis, Pedro Carrosa, Fernando Llegará en torno a Fernando Alonso. Ahí está como que aceptó. Por favor que seguí en este fiel. A la rosa es un portero. Fernando Llegará. Eso, que se trata de un balón. Tres para uno. Tres para uno para la apoyada. ¡Ah! ¡Pobre punto hierro! ¡Y maldito en el timón defensivo! ¡Ahí el pedazo de defensa para ganar este ante 10! ¡Que va a ser la potencia del ataque del equipo de Rafa Naval! Vamos a ver el ataque contra la defensa. La artillería del equipo de Rafa con más. El escurridizo delantero de Sevilla. Con que nos voy a caminar quiloso. Con el mismo controlador. Unos 32 pies en el área. Pero ahí está. Pero ahí está. La defensa del equipo de Iker. ¡Impresionante! ¡Gracias! 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 La salvó, creo que fue Carlos Duyán Con el comienzo de Sergio Aranos Sacando los colores De los campeones Viviarra Con el comienzo de Sergio Aranos Con el equipo de Indy Vamos a la paz En el patio uno En el patio uno Más dos de vernos Todos los llaves En turno ya no la rotista En turno ya no la rotista En la batería que al indy Vamos a la paz Por el pie Con el fútbol 3 Con el fútbol 3 Con el fútbol 3 La responsabilidad Con la parque de Carlos Duyán Poliño Quítate todo en medio Poliño Ahí está Carlos Duyán Ahí tiene la portería Ahí la carlos Con la parque de Carlos Duyán Dos segundos Para el equipo que pasó Hay el tiempo que va a lanzar ahora Alberto Oscar Pereiro, el que va a lanzar Ahí va Oscar Oscar Pereiro, el que va a lanzar